Buenas noches señoras y señores, abuelitos, niños. Disculparán la disponía, pero principalmente un saludo a los jóvenes porque comenzamos el programa con algo medio especial. El cosplay. ¿Qué quiere decir esto? Jóvenes que se disfrazan como los dibujitos animados. Sode no Shirayuki. Súper poderoso samurai. Sabio y valiente guerrero japonés. Sí, por eso sueñan. Somenomai. Los cosplayers quito. ¡Squip, tirón! Yo soy Kuchiki Rukia. Soy un dios de la muerte. ¿Y tus poderes? Mandarte al infierno. ¡Cachay! Hola, hola, ¿qué tal amigos? Nos encontramos con unos cabros medio especiales. ¡Cachay! Hola, ¿cómo estáis? No puedo hablar. ¡Este es el modo, huevo! ¿Cómo te llamás? Honey-chan. ¿Y qué eres para la ministra? La ministra-chan. Nico. ¿Y Nico Kepp Herrera? ¿Y todos juntos son? Cosplayers quito. Ah, yo pensé las candelazón. Somos cosplayers quito, nosotros nos disfrazamos. ¿De quién te disfraza tú? De Videl, de Dragon Ball Z, la enamorada de Gohan. Ah, yo pensé del gato cósmico, ¿no? Dime una cosa, ¿qué eres tú para el fiscal? Yo que soy para el fiscal. ¿Pesantes? Este cabro se iba a transformar en Hatake Kakashi, un ninja que copia los poderes y para eso necesita un ojo rojo, ¿cachay? Y es que para ellos lo más importante es verse, sentir y hasta pensar como su personaje favorito de los dibujos animados japoneses. Lo anime. Se puso un lente de contacto y se lo tapa el huevo, ¿y cómo así? Porque es el ninja que copia, nunca va a poder estar con el ojo afuera. Este se trajo la faja de la mamá. ¿De cura? Es un... Chacanga. Matanga, dijo la changa, dice por ahí. ¿Tú te hace los trajes o no? Sí, y los accesorios. Un traje puede costar desde los 10 dólares hasta los 500. Depende cómo lo queráis y a quién vaya a interpretar, güey. ¿Y cómo es la cosa? ¿Tú te pones el traje para luego quedar pilucha? Ese es el traje de Windy Rockwell. Ella es una mecánica. ¿De Windy Romple? Windy Rockwell. ¿Rotwell? Rock-bell. Ruf-bell. Este es la Row-well. Sayunara, sensei. Konichiwa, watashiwa, Windy desu. Arigatumomoshi. Eh, ohaio, Kakashi sensei. Adade. Soy Somomomoshi. Somomomomoshi. Kumbawa. Arigatumusaymosu. Arigatumusaymosu. El hombre vasca es Suzuka Momoshi. El que tiene máscara se cree Kurosaki Ichigo. Y este otro cabro es Suzake, un experto en Sharingan. ¿Y tus poderes? Es Sharingan. ¿Y qué es Sharingan? Te puedo derrotar de un solo... De un solo jazo. Videl es la única humana. Creo que soy uno de los humanos más fuertes del mundo porque entrené con Gohan. ¿Qué? Que ayudó a despertar mi equipo de volar. Watashiwa, Satán Videl desu. ¿Qué quieres decir con eso? Quiero decir que probaremos algo. Este virus provoca que algo se ponga de moda. Chiquitas, ellos dicen que están de moda. Algunos creen que son excéntricos. Pero para comprender a estos jóvenes, me tocó meterme de lleno en su mundo de fantasía. Igual que ellos, hay otros que se disfrazan de Mazinger, la abeja maya, Kimba, Gede o los supercampeones. Y todo, pa' bailar en grupo. Y loco, mía. Ya, pues estamos ensayando, listo, ¿no? Estamos ensayando porque no me hace el baile. Un baile que es su máximo desafío. Imitar las coreografías de los dibujos animados japoneses. Como otros cabros en otras partes del mundo. ¿Cachai? Japón. Portugal. Italia. Taiwán. Australia. Malasia. Ecuador. Son parte de este movimiento de cosplayers. De jóvenes que se disfrazan para bailar como peluche. ¿Qué piensa la gente de alguno de usted? Mucha gente piensa que somos tal vez inmaduros porque nos disfrazamos de personajes de animación. Pero no es así. Es un hobby muy entretenido. El anime es un arte. El anime es una forma de sentir el arte japonés. Así que hicimos todos nosotros. Y trabajamos, estudiamos. Somos unas personas de vida. ¿Y qué es ahora? Sí, po. Ellos son los cosplayers quitos. ¿Cachai?